Dios les bendiga a todos los que escuchan Palabras de Ánimo. Aquí estamos frente al puerto del mar Mediterráneo y también la ciudad de Cesarea. Cesarea, como usted le quiera mencionar, la ciudad de Cesarea, el puerto de Cesarea y también donde aquí hay estadios de hace cientos de años donde se apostaban, jugaban. Y es ahí donde nace aquella frase de aquella moneda de plata y de cobre, ¿verdad? Porque había ganadores nada más y de ese tiempo Herodes el Grande fue el que lo constituyó, que hubieran más juegos, que hubieran más ganancias, más entradas y que hubiera más gente que viniera para hacer sus negocios. Y qué hermoso, ¿verdad? Que este mar Mediterráneo frente aquí, este puerto de Cesarea, no solamente viajaba. Usted puede ver aquí la bandera de Israel. También los discípulos del Señor Pablo, Pedro, Juan y muchos, Timoteo y muchos apóstoles de Jesucristo salían a diferentes naciones, a diferentes ciudades a llevar el Evangelio de Jesucristo. Unos llevaban el comercio, ¿verdad? Llevando alimentos de un lugar para otro, llevando ropa, llevando quizás madera y muchas cosas que hacían de mercancía, pero otros llevaban también la palabra. Eran pregoneros de justicia, llevando la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es la naturaleza de Dios y cómo la aprovechamos al máximo. Aquí también fue juzgado Pablo, el apóstol Pablo fue juzgado aquí en este puerto de Cesarea. Qué maravilloso es el Señor. Y aquí también vemos tantas cosas, acontecimientos que salen en el libro, de los hechos que ocurrieron aquí en esta ciudad de Cesarea. Y les quiero decir una anécdota real, una anécdota que fue tan real, que Herodes dice que abría el abdomen de las mujeres para sacar a los niños vivos y sacrificarlos, a los niños, ¿verdad? A los demonios. Y no solamente eso, sino que también dice que fue el que mató a su esposa, a sus hijos, a su madre. Era un gran criminal que mandó a matar a los niños cuando el niño, cuando nacieron cuenta que iban a ser un rey. Y ese rey era Jesucristo, que es rey de rey. Señor de señores, les dejo con esta palabra maravillosa. Sigan adelante, que Cristo viene pronto. Maranata. Y reciban todos, todos, chalón, chalón, la paz de Cristo. Quiero orar por ustedes que me están escuchando, Padres Celestiales de la Tierra Santa, desde aquí, Señor, del puerto de la ciudad de Cesarea, Señor. Clamo por todos los que están escuchando esta palabra. Que ninguna petición se quede sin responder, mi Dios. Clamo con todo mi ser, Señor, creyendo, mi Dios, que el que está enfermo recibe sanidad. El que está batida su alma, tú lo libertas, Señor. El que está de presión, fuera, fuera de la depresión, fuera de la tristeza. En el nombre de Jesús, el que le dieron un diagnóstico, Señor, de enfermedad, sano por tu llaga. Como dicen Isaías 53, 4 y 5. En el nombre de Jesús, el que está encarcelado, Señor, físicamente, mentalmente. Es libre por tu palabra. En el nombre de Jesús, reciban la bendición de Dios. Desde aquí, de la Tierra Santa, del puerto de Cesarea. Cesarea, o Cesarea, como usted le quiera decir. Mírenla allá, la bandera de Israel plantada. Este puerto maravilloso. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos familia. Adelante, que Cristo está con nosotros. Y pronto estaremos con Él por la eternidad.